Música Maite Delgado regresa de Benevisión para rendirle homenaje a Juan Gabriel La animadora más querida de Venezuela, Maite Delgado, anunció a través de su cuenta en Instagram El regreso al canal de la colina, para lo que será el homenaje que se rendirá al vivo de Juárez Previo al relanzamiento de la serie Hasta que te conocí, dramático que relata la historia del cantante mexicano Delgado, indicó que para el día martes, a las 7 de la noche se realizará un programa especial en transmisión en vivo Para recordar al querido compositor latinoamericano Mis queridos Nos vemos este martes y en vivo para recordar al único, al más grande, a mi amor eterno y celebrar juntos su vida Juan Gabriel Vantesala hasta que te conocí a las 7 pm